Ya pitaran, ya acá, lorrequía Irunaren, guayaramu, relopie Nina ami apa nu, aki pumapisimi Ayo, imusipara, relopie Naki akun, pulumi rambu, maniniga Umarikasi, nenane, hiru wapu Aki pina pisupa, hiru wapu Yako si, yako, ninapuramu aya Umarikasi, nenane, hiru wapu Aki pina pisupa, hiru wapu Umarikasi, nenane, hiru wapu Aki pina pisupa, hiru wapu Ia pitaran, ya acá, lorrequía 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!